¿Estás cansada? ¿Qué? ¿Por qué estuviste volando a mi mente? ¿Y por qué me habría de cansar de volar en ese espacio? No podrás seguir para siempre, ¿eh? Hola, Chu. ¿Qué te pasa? Soy como él. ¿Y qué es eso? Si vuelvo cerca. Échame en el rito. Tal vez tienes que relajarme. Oye, solo tienes que ir a verla, abrir la boca y decir... Guau. Ay, creo que me habrá de otra parte. Hasta ahora mucho. Quiero felicitarte por tu gran exigencia. Lo haces muy bien para hacer tu primera carrera. Ah, viniendo de ti significa mucho. Porque, además, te lograron la competidora más aerodinámica en Airsports Construy. Y, siendo sincero, es muy aerodinámica. ¡No, hostia! ¿Por qué hay tantos tractores por aquí? Es que son sagrados. Muchos piensan que vamos a ser reciclados como tractores. Ah, bueno, yo creo en el reciclaje. ¿Alguna vez fuiste al Taj Mahal? No. No todavía. Pues vamos, hay que ir. Gracias.